Y ya llegó el momento de Kiss Connection acá en High. ¡Qué bonito momento! Nos está yendo un poquito mal, ¿no creen? Hace rato no logramos así un beso con ganas de la gente. ¿Cómo estás, mujer? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por venir. Preséntate a toda la gente. Hola, soy Mes. ¿Mes? Mes. ¿Mes? ¿Y por qué estás aquí, Mes? Vengo a buscar a alguien. ¿Por qué? ¿No hay gente buena en las calles? ¿No? Pues sí, pero... Claro que sí. Escuché, hay un claro que sí. No me he encontrado a nadie, a ver si hay ahorita. ¿Cuánto tiempo haces que estás solita, mujer? Pues, poquito, como cuatro meses. Ah, poquito, poquito. ¿Cuánto tiempo normalmente duran tus noviazgos? Cuatro meses. Normalmente poquito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te aburres de los chavos? Sí, soy yo, son ellos. ¿Quién truena normalmente? Ellos. ¿Por qué será? No lo sé. ¿Por otras chicas así? Por eso estoy aquí, a ver si me encuentro un nombre que vale la pena. Estoy buscando un nombre que yo pueda drogar. Me gustó. Me gustó. Me gustó. La actitud de mes. Hola, chica. Ya hablo contigo. Número uno, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bienvenido al programa. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasa con las mujeres? Cuéntame todo, 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 todo. ¿Te hacen sufrir? Más o menos. ¿Por qué? Más o menos. No sé, no entiendo por qué. ¿Estás acostumbrado con los trenes que te traen a ti? ¿Ya? Porque queremos uno que como que no cree mucho conflicto en la hora de terminar. No, 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 estoy jugando. Estamos buscando la pareja ideal para nuestra invitada en mes. Está bien. Tenemos lo posible. ¿Cuál es tu mayor calidad? No sé, detallista yo creo. ¿Detallista? ¿No te olvida fechas jamás? No, bueno, algunas. Las que no son muy importantes, sí. Todas son importantes para una mujer, número uno. Todas las fechas son importantes. La primera vez que la besas, la primera vez que la tocas, la primera vez que dices que está guapa, la primera... Todo. ¿Ok? Una agenda tienes que tener. Ok. Y para todas las fechas mínimo una flor. Está bien. Ok, muy bien. ¿Qué haces de tu vida, número uno? Trabajo. ¿En qué? Vendiendo seguros. Ah, muy bien, debida también. Trabajo, ajá. Después hablamos de ahí. Ok. Número dos, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ahí. Ahí. Dentro de lo que cabe, sí. Ahí, dentro de lo que cabe. ¿Por qué? ¿Qué pasa contigo? Cuéntame. Pues, dos años solito, ya. Dos años solo y siente feo. ¿Hace mucho que estás solito, tú? Casi dos años. ¿Por los caminos de la vida? Sí. ¿Casi dos años? ¿Hay algo mal ahí? De verdad, sí, no sé qué sea. A lo mejor y no. Y tú, tú, tranquilo que ya hablo contigo, ¿eh? Sí, pero ¿qué pasa? Normalmente cuando empiezas una relación, ¿por qué termina? ¿Por qué no funciona? ¿Qué crees que está mal ahí? No, pues, no sé, digo, procuro satisfacerlas en todo lo que quieren. Soy detallista, me gusta mucho eso. Soy muy tierno, no sé, pero... ¿Eres de estos tipos perfectos mal compreendidos? No tanto, pero... No, no, sino que... ¿Qué haces de la vida? Pues, varias cositas. ¿Cómo varias cositas? Pues, en la mañana me gusta practicar basquetbol, boxear, este... Y en la tarde trabajo. Ok. ¿Y escuela y trabajo o no? Es también trabajo. Ah, ok, muy bien. ¿Dónde trabajas? Igualmente, este, en una campaña de seguros. Muy bien, ¿también son amigos de ustedes o son competencia? Más o menos competencia. ¡Uh! Eso se va a poner muy bueno. Y una vez más, por acá. ¿No? Va la suerte. Va la suerte. ¿Qué pasa contigo, hombre? Todavía no encuentro a alguien. ¿Todavía no encuentras a alguien? ¿Por qué? Yo trato de ayudarte. O sea, y no pasa nada contigo. Eres siempre el primero a ser eliminado. No, no. No, no. Ah, ok. ¿Y por qué crees que la gente no te quiere? Porque... No, sí se va y huele rico. Huele súper rico. Sí, sí, sí. Porque eres demasiado buena gente. Yo apuesto que es por eso. Sí, la verdad, sí. Sí, ¿verdad? Abusan de mí. Eres tan, tan buena gente que... Claro que es como baboso, ¿no? Que les ayudo a mis amigos. Ah, deja a las chavas a tus amigos. A veces. Ah, muy bien. ¡Qué bonito amigo! ¡Qué bonito amigo! Después del... Es él, ¿verdad? Claro que sí. Eso, por supuesto. Por supuesto. Ya conocimos a los chavos así como por arribita. ¿Qué te pareció? Pues bien. Me gustó el uno. ¿El uno? Lo que dijo. Sí, está simpático, ¿no? Pues, la voz. El tres, tenemos un problemita con él, pero no quiero que tú lo tomes así como muy al pecho. Lo que pasa es que ya vino un par de veces acá. Y, pero siempre que se va, las chicas se sienten como mal, ¿sabes? Porque hay algo ahí, ¿no? Hay un ángel. Y ahí las chavas lo ven y dicen, ay, pero estaba guapo, pero bueno. No me sorprendió lo que dijo, porque como que le deja a las chavas, tiene que luchar por lo que quiere, ¿no? ¡Ay! ¿Escuchaste, número tres? Ay, pero se cotizan. ¿Qué? ¿Qué? Ya no, ya sáquenlo. Ay, ya vieron tus respuestas ahí, chafonas. No, 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 no. Lo que pasa, número tres, es que no te tocó una parte nueva de este programa. ¿Cuál? Ven. Llegó el momento de bailar. Quédate aquí, para que la gente te vea bien así, guapo. Tú no vas a ver nada, pero escucha lo que te tiene que decir la gente que está aquí, la platea bonita de hoy. Vamos a bailar. ¿Esa es? ¿Cómo es que baila así? A ver, esa sí. A ver, enséñame. No sé, ¿sí? Está bueno, creo. ¿Está bueno por otra vez? ¿Cómo, cómo? ¿Así? Sí, ajá. Así. Ah, ok. Uy, esta es nueva. Muy bien. Bueno, a mí me gustó. ¡Bravo! Está bien, vamos. Gracias. Número dos. Vamos, Joaquín. A ver que te toca, número dos. ¡Alto! A ver. Vamos, bruja. Es que depende del humor. Una canción. A la cámara, a la cámara. Volteja, voltea. Coquetea, coquetea. ¿Quién está? Eh, y ahí nace. Eh, venga. Venga, venga. Todo, todo. Muy bien. Eh, muy bien. Un tipo animadón. Ven, mala suerte. Yo puedo así. Puede ser que hoy sea tu día. Listo. A la honga. Y no métete a ver a la chica. Acá no cae más. Algo va a bailar, ven. A ver, ¿qué quieres, papito? Me eché moroso. Se lo merecía, ¿verdad? No vas a bailar y no sabes por qué pierdes, ¿verdad? No entiendes ni idea por qué pierdes. Muy bien. Vas a escuchar ahora la opinión de la gente. Escucha bien con atención. Número uno. ¡Bravo! Ok. Número dos. ¡Bravo!